Antioquia avanza el proceso de vacunación con la puesta en marcha de puntos móviles de vacunación. Se mantiene en alerta nuestra región por los altos niveles de contagio. Andrés Noreña, ¿qué ocupación de UCI tiene hoy Medellín? Andrés, televidente, sigue siendo muy preocupante el panorama del COVID-19 en el departamento de Antioquia. Está en alerta roja todavía la región alerta roja hospitalaria. A hoy, la ocupación UCI, por ejemplo, en la ciudad de Medellín, ganó 96.6%. Tan solo hay 18 camas de UCI disponibles y hay 36 personas esperando por una unidad de cuidado crítico. Esto contrasta también con algunos otros datos importantes. El más reciente reporte de contagios fue el más alto en los últimos 27 días para el departamento. Mientras tanto, la esperanza sigue siendo los puntos masivos de vacunación. Hoy, pusieron uno en funcionamiento en el municipio de Río Negro. En el nuevo punto vehicular de vacunación, 2.700 habitantes de Río Negro, cualquier otro municipio de Antioquia, podrán ser inoculados. Son seis líneas de atención a pacientes de las EPS Sura y Confama. En promedio estamos diciendo que al mes son 65.000 personas a las que se puedan atender y quedarían vacunadas. Por supuesto hay que respetar la etapa a la que se encuentra el país. En Medellín empezaron a funcionar dos unidades móviles de vacunación. Por eso vine a ponérmela. Hay que evitar ese virus. Estamos esperando que llegue el carro móvil para aplicarla. Todos los días, entre las 8 y las 4 de la tarde, visitarán las zonas más apartadas de la ciudad. En Antioquia han sido aplicadas 1.308.987 dosis. Mientras avanza la vacunación, las ocupaciones UCI siguen al límite. Medellín está al 96.6%. Tenemos 36 personas esperando una unidad de cuidados intensivos. Es por eso que podemos hablar de una ocupación general del 100%. Estamos esperando, es un proceso de limpieza y aseo para poder ocupar y destinar estas camas que están pendientes. En el reporte más reciente, Antioquia tuvo la jornada con más contagios por COVID-19 en los últimos 27 días. 2.833 casos. Había logrado estabilizarse el tema de los contagios entre 1.600 y 2.100 en las últimas tres semanas. Pero la cifra de ayer ya prende las alarmas entre las autoridades. Adicionalmente, la ocupación UCI no solamente del Valle de Aburrá, que es de casi el 97%, sino la ocupación de otras regiones, como por ejemplo el oriente de Antioquia, que hoy está en el 100% de su ocupación. Información desde Medellín, Andrés Noreña, Noticias Caracol.